Salí del pueblo pa' ver la fiesta, la lola, la flore y el cordobé. Iba contento con mi discuter y mi carnet de la conducción. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era Gio. En una curva me tragué un burro sin luces rojas de situación. Y entre los gritos Josu María necesitaba una transfusión. Y entre los gritos Josu María necesitaba medicación. Este calambre me dio su sangre, me dio su sangre pa' mi salud. Este calambre me dio su sangre, me dio su sangre la transfusión. Y ahora qué, 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 qué y me preguntan qué me ha pasado que hablo de la hoy todo al revés y hablo de la porque es así dice al tío calan blanc que dio su sanzan pa mí sasa Así se mué mué el tío Calamblam que dio su sanzan pa' mi sanzan Porque no puedo ni dormir Y ahora que 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 no puedo cantar Porque no puedo ni dormir Se acabó